Música Bueno, comienzan con el pie de derecho, ilusión en el tricampeonato Claro, pues sí, a eso venimos para el tricampeonato El nivel, el partido, ¿cómo lo vio hoy? Muy intenso, muy intenso, muy duro Da un golpe de autoridad desde Atlético de Tizapán Estamos con el pie derecho, con el tricampeonato A nivel internacional, hay la posibilidad de que puedan participar en la Liga de las Américas Sí, también traemos buenos refuerzos para lograr ese torneo Efectivamente, vemos algunas caras nuevas Sí, vienen tres jugadores nuevos En un buen nivel ¿Nos podría hablar un poco acerca de ellos? Pues este, la abeja jugó en Toluca, es jugador de primera división Este, cremas, estuvo jugando en Uruguay En la segunda división Y estrella, pues es de llanero Muy bueno también ¡Gracias! 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 ¡Gracias!